Ahocha.info Es una manera de demostrar que estamos en contra de la situación que se está dando en este momento en Lesbos aunque no solo esto ocurra en Lesbos pero la situación en la que están viviendo la gente que estaba viviendo hasta hace muy poco tiempo en el campo de Moria que si antes la situación era terrible eran las condiciones inhumanas ahora desde que ya no existe ni siquiera eso hasta la gente amontonada en las carreteras en los aparcamientos sin comida, sin nada entonces pienso que es un momento en que Europa tiene que dar una respuesta clara porque realmente como europeos yo creo que deberíamos estar avergonzados de que una situación como esta se dé en un sitio que llamamos civilizado Después del incendio de Moria la gente intentó llegar a la capital y como la policía les ha cerrado el paso simplemente están amontonados alrededor de 13.000 personas amontonadas en las orillas de la carretera o en gasolineras cerradas o donde pueden estarán sin ningún tipo de servicio ni de comida ni médico ni nada es decir, están al aire libre con el calor que está haciendo en este momento o con el posible frío que puede hacer con gente que realmente necesita ayuda tanto médica como psicológica como de todo y sin embargo en este momento no reciben ningún tipo de ayuda a no ser que sea algún tipo de ONGs que bueno por su cuenta están haciendo lo que pueden repartiendo lo mínimo pues comida, agua y desde el gobierno parece ser que lo único que quieren hacer es volver a rehacer el campo para que vuelvan a los vuelvan a tener encerrados una especie de cárceles en una isla que no nos molesta a los europeos Desde que ocurrió el incendio si normalmente habíamos llegado nos parecía a nuestro tope de comidas que era como alrededor de unas 2.000 comidas al día se hizo un esfuerzo vino gente de otras ONGs también a ayudar se hizo un esfuerzo durante unos días y se consiguió sobrepasar las 4.000 comidas diarias que aún y todo no llegan al mínimo necesario pero bueno se hizo un gran esfuerzo y ahora ha habido un problema porque ha habido algún positivo dentro del colectivo que trabajaba en la cocina y durante un par de días la cocina como tal no puede funcionar por cuestión sanitaria pero sí que se ha dado la oportunidad a otras ONGs a que utilicen el material que hay en el almacén para repartir comida a la gente comida, agua y lo que sea necesario Allá por marzo hubo el ataque directo que sí que destrozaron una forma neta y un coche fueron unos momentos de tensión después durante el confinamiento parecía que la cosa se había tranquilizado un poco pero yo creo que ahora otra vez la extrema derecha griega está aprovechando el hartazgo que es real que puede existir en la isla para mandar un mensaje realmente racista racista o realmente un mensaje contra el pobre contra el necesitado es decir como que el problema es el que los refugiados vengan aquí cuando el problema lo tienen los refugiados los refugiados salen de su lugar de origen porque no pueden vivir allá recordamos y gritamos una vez más que emigrar es un derecho no un delito salen de su lugar en la isla Gracias.